Hola a todos, abrimos aquí esta aula 8 para acercarles la actualidad de la Universidad de Valladolid. Hoy si nos acompaña les hablamos de las vigésimo segundas jornadas técnicas de RedCiris, repasamos las últimas noticias acontecidas en la UBA y en oferta educativa conocemos el Máster en Psicopedagogía, que se ha empezado a impartir este año en la Facultad de Educación y Trabajo Social. Antes nos vamos hasta Palencia porque dos alumnos de nuestra universidad han participado en el Certamen Arquímedes. 25 trabajos de investigación desarrollados por alumnos de universidades de todo el país se han disputado en la Casa Junco de Palencia los premios de la décima edición del Certamen Arquímedes. El Certamen Arquímedes responde a una convocatoria pública del Ministerio de Educación que está organizado por lo tanto por el Ministerio y que pretende fundamentalmente fomentar la cultura científica entre los jóvenes universitarios españoles y cómo no, pues fomentar la actividad científica de los propios universitarios en los grupos de investigación de las universidades y centros públicos de investigación españoles. Los jóvenes expusieron sus trabajos de investigación seleccionados entre los procedentes de prácticamente todas las universidades españolas. En esta selección de los mejores se encontraban dos alumnos de la Universidad de Valladolid. Mi proyecto consistió en determinar los posibles efectos de la adicción a un suelo quemado de un compost de residuos sólidos urbanos, sobre la actividad enzimática del suelo y sobre las características químicas de la materia orgánica edáfica y bueno, pues se consiguieron algunos resultados en los que se veía que sí que era positivo la aplicación de ese compost y bueno, pues esos son buenos resultados para un futuro poder aplicar ese compost en otros suelos. Nosotros hemos desarrollado en el laboratorio de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad en el grupo termocal hemos desarrollado un viscosímetro de caída de cuerpo que permite medir, la novedad es que permite medir viscosidades a altas presiones que no hay equipos comerciales que puedan lograrlo. Tras la exposición de los proyectos, el jurado ha valorado aspectos como la originalidad, la dificultad metodológica, así como la defensa del trabajo de cada uno de los finalistas. Yo creo que aumenta la visibilidad de los candidatos en el mundo académico eso es una cosa importante, creo que es un buen punto en el currículum de los candidatos el hecho de haber ganado un premio en el Arquímedes aumenta la visibilidad social de la ciencia y consecuentemente el rol no solamente de los investigadores actuales sino también de los investigadores futuros que son los de esta generación y creo que además es un reconocimiento explícito de la comunidad científica hacia el trabajo de estos chavales. Tras el fallo del jurado, el proyecto de Manuel Sobrino recibió el premio especial de la Universidad de Valladolid a la investigación. El proyecto de Penélope Segurado obtuvo uno de los accessit. Desde el lunes están celebrando en la UBA las 22ª Jornadas Técnicas de Rediris. Esta edición es especial porque se ha puesto en funcionamiento Rediris Nova. Más de 400 representantes de instituciones y centros de toda España de la red de investigación y docencia del país se dan cita desde el pasado lunes en el Palacio de Congresos Conde Ansúret de la UBA en las 22ª Jornadas Técnicas de la Rediris. Su objetivo, al igual que en años anteriores, es el intercambio de experiencias pero esta edición que acoge la Universidad de Valladolid es especial. La Rediris 2011 en Valladolid va a poner en funcionamiento Rediris Nova que es la red de muy alta velocidad. Esta red tiene como cosas importantes y sobre todo diferenciadoras de otros proyectos que se basa en la utilización de un tendido de fibra óptica alquilada durante 21 años y la utilización de unos equipos que permiten la comunicación por esas fibras de múltiples flujos simultáneos. Las líneas temáticas prioritarias de este año son la eficiencia energética, los nuevos dispositivos móviles, los servicios cloud o la administración electrónica. El evento cuenta con la colaboración de 16 empresas patrocinadoras. El formato de las Jornadas Técnicas se divide en dos partes fundamentales. La primera son los grupos de trabajo donde vienen gente, expertos de las universidades y los centros de investigación en la que se tratan de los problemas cotidianos que todo el mundo tenemos y luego tiene una parte ya diferenciada relacionada directamente con la tecnología en la cual se pretende tener un intercambio de conocimiento entre diferentes instituciones o entre instituciones y empresas. La Universidad de Valladolid fue pionera en la red CIRIS dado que en el año 1991 hizo efectiva su conexión a la red. Además, la UBA es punto de presencia en Castilla y León. A través de ella se conectan todas las instituciones adheridas a la red en la región. La Universidad apuesta por la tecnología. Lógicamente es importante y la Universidad, como nota que esto es un tema candente, las comunicaciones están creciendo, cada vez se demanda más ancho demanda y más utilización, pues la Universidad ha apostado por ello. Estas jornadas son la plataforma para inaugurar oficialmente la nueva red, ya que la antigua red CIRIS 10 se apagó en octubre. Para comprobar su funcionamiento y como medida excepcional, se ha efectuado una transmisión de 100 gigas entre la UBA y el CIEMAT. La Universidad de Valladolid ha investido como doctores honoris causa a Nicole Lacos y Josef Fontana. El acto se celebró en el Paraninfo de la Universidad y estuvo presidido por el rector, Marcos Sacristán. En él intervinieron como padrinos de los doctorandos Francisco Javier de la Plaza y Ángel García Sanz, respectivamente. Tras la imposición de los distintivos, los nuevos doctores pronunciaron su discurso de incorporación al claustro de la UBA. La ceremonia finalizó con unas palabras del rector y la interpretación del gaudeo musiquitur por el coro universitario. Nicole Lacos es especialista en el arte del Renacimiento italiano. Josef Fontana, uno de los historiadores más prestigiosos de nuestro país, destaca por sus conocimientos en historia económica y en historia española del siglo XIX. La UBA ha firmado un convenio de colaboración con ARBA, la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Valladolid. Su finalidad es la realización de acciones preventivas e informativas frente al consumo de alcohol en el ámbito universitario. Desde la Universidad de Valladolid se colaborarán aquellas actuaciones desarrolladas por ARBA, tendentes a sensibilizar a la población universitaria sobre las consecuencias del abuso y dependencia del alcohol. El rector de la Universidad de Valladolid, Marco Sacristán, ha inaugurado el undécimo Encuentro Regional de Becarios de la Fundación Carolina, celebrado en el Aula Mergelina de la UBA. En el acto, el rector estuvo acompañado del vicerrector de Internacionalización y Extensión Universitaria, Luis Santos, y de la secretaria general de la Fundación Carolina, Mercedes Alcover. Estos encuentros se celebran todos los años en alguna universidad de acogida de becarios de la Fundación Carolina. Pretenden fomentar la interrelación y la cooperación en red entre becarios que cursan sus estudios de posgrado en distintas ciudades de la geografía española y en diversas instituciones académicas. La Universidad de Valladolid ha estrenado este año el máster en Psicopedagogía. Se imparte en la Facultad de Educación y Trabajo Social y aborda el ámbito de la atención a la diversidad y el entorno sociolaboral. Nos lo cuenta su coordinador y decano de dicha facultad, José Sisto Olívar. El recién estrenado máster en Psicopedagogía se imparte en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la UBA, oferta 60 plazas y cubre el ámbito de la atención a la diversidad y el entorno sociolaboral. La psicopedagogía es una disciplina que junta los conocimientos psicológicos y pedagógicos al servicio de alumnos de centros tanto educativos como de centros sociales y laborales con un carácter eminentemente profesionalizador. Hasta ahora se había asociado a un carácter eminentemente escolar y hoy en día la psicopedagogía tiene un ámbito mucho mayor de aplicación que no solamente lo escolar. Los objetivos de este máster están centrados fundamentalmente en la formación profesional de ámbito educativo y sociolaboral. Está dirigido a alumnos de nuestra facultad que terminan los grados de educación infantil, primaria, educación social o trabajo social. Son alumnos, por lo tanto, que continuarían estudios para especializarse y profesionalizarse en este ámbito, pero también a licenciados en pedagogía y psicología, licenciados en psicopedagogía, de la antigua titulación de la que este máster es casi continuación natural. El alumno deberá elegir uno de los dos itinerarios optativos, el de intervención en la atención a la diversidad o el de intervención en el entorno social y laboral. Asimismo, deberá completar su formación con materias obligatorias, el practicum y el trabajo fin de máster. Los ámbitos profesionales donde pueden desarrollar la capacitación los profesionales que aquí se formen pueden ser, en los dos ámbitos de los que hemos hablado, en intervención, en atención a la diversidad, pues en los centros de personas con discapacidad, en los centros de dependencias, en los centros donde haya personas con necesidades educativas específicas y ámbitos que hasta ahora no se habían contemplado, como son, por ejemplo, ámbitos de ocio, en museos, en actividades de ocio y tiempo libre. Y el otro ámbito, que es el sociolaboral, tiene, digamos, un ámbito profesional, pues en los centros especiales de empleo, en los centros de recursos, en la formación permanente de adultos, en los colectivos que trabajan con personas con riesgo de exclusión social. El primer curso de este máster está funcionando con éxito. Su demanda ha sido elevada. 104 alumnos se han quedado en lista de reserva. Recientemente se han celebrado en todos los campus de la UBA unas jornadas sobre responsabilidad social. Hemos charlado con Luis María Rivas, director de este área en la Universidad de Valladolid. Es un conjunto de criterios y de valores que las entidades, las organizaciones, vienen buscando y aplicando como mejora de su proyección y mejora de su relación con la sociedad de su entorno. Inicialmente se ha aplicado a las empresas. Se habla de responsabilidad social de las empresas o responsabilidad social corporativa. Pero existe un movimiento cada vez más extendido de hacerlo visible también en todo tipo de administraciones y de organizaciones. Todas estas actuaciones que la Universidad está realizando en función y en relación con el mundo que nos rodea son diversas manifestaciones de responsabilidad social. Ahora lo que queremos hacer es unificar todas esas actuaciones a través de una visión conjunta, no de que desaparezcan, sino que se integren en una visión conjunta desde esa perspectiva de la responsabilidad social. Y eso es lo que estamos empezando a hacer. Lo hemos empezado a hacer a través de una serie de programas, de premios, de convocatorias de premios, de unas jornadas que ya se han celebrado y seguiremos haciéndolo en la medida en que podamos disponer de medios y de recursos para ello, tratando, como digo, de integrar todas esas otras acciones que desde hace tiempo se vienen llevando a cabo en la propia Universidad. Concretamente, en el de Valladolid, que le dimos el título o el subtítulo de la crisis como punto de referencia, pues también se ha puesto de manifiesto como diversas entidades e instituciones, empezando por la propia Universidad, pero también empresas y otras instituciones, pues afrontan este hecho tan singular y tan permanente, tan largo, que se está haciendo, que es el de la crisis económica. En definitiva, es lo que decía Ramón Jauregui en su última ponencia, la responsabilidad social no ha decaído, lo que han decaído son las empresas y es el momento de revitalizar los principios y los criterios sobre los que se apoya este nuevo sistema de valores. Como les acabamos de informar, la UBA ha firmado un convenio de colaboración con ARBA, la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Valladolid. Hemos preguntado a los alumnos que qué les parece que la UBA se implique en sensibilizar a la comunidad universitaria sobre las consecuencias del abuso del alcohol. A mí me parece muy bien porque el alcohol produce muchas enfermedades y entonces, además, su consumo ha aumentado mucho entre los jóvenes y está muy bien, por tanto, que la universidad se implique en todo esto. Yo creo que sí que es un problema y que además es algo que le va a dar prestigio a la universidad porque tenemos que solucionarlo. Pues sí, me parece bien, porque en realidad al final también hay que hacer un aporte de educación. La mayoría de las personas jóvenes ahora están en la universidad y pueden influenciar a sus demás amigos, que aunque no estén en la universidad, si consiguen que no beban a la gente que está matriculada en las asignaturas de esta carrera, pues conseguirán que la gente no beba y fluirán a sus amigos. Aunque ya sabemos lo malo que tiene el alcohol y todo eso y sabemos que es una droga social, pues como para tomar conciencia también y ayudar a la gente de nuestra edad. Implica a la universidad en unos programas sociales, en que hay que evitar estos problemas sociales a toda costa y estoy bastante de acuerdo. Así nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo miércoles en este espacio de la Universidad de Valladolid. Gracias por ver el próximo miércoles. Gracias por ver el video.